Comunidad Atacuna, soy Belki Lugo Montes, gestora social del municipio de Atac. Para mí es un honor muy grande dirigirme ante ustedes y poder compartir cada uno de los avances que hemos logrado a favor de las mujeres más vulnerables de nuestro municipio. Con mi esposo, mi Geraldana Castro, alcalde. Por tanto, durante la vigencia 2020, realizamos un plan de choque ante las necesidades propuestas que permitieron el desarrollo de las siguientes acciones. Realizamos reuniones con mujeres lideresas de los diferentes sectores sociales para la construcción del plan de desarrollo municipal. Realizamos campañas para la prevención de violencia basada en género en articulación de comisaría, de familia y oficina de la mujer. Realizamos entrega de insumos y materiales para la implementación de huertas caseras, mujeres víctimas, campesinas y rurales. Durante la vigencia 2020, realizamos vinculación de la mujer atacuna con los programas y procesos de acción afirmativas en cumplimiento de las mechas establecidas en el plan de desarrollo municipal. En cumplimiento a las líneas estratégicas de la política de la mujer y equidad de género. Realizamos diferentes jornadas de protección y cuidado del medio ambiente en la zona rural urbana, nuestro municipio. Conmemoramos las fechas especiales de las mujeres en su Día de las Madres, el Día de la Mujer, el Día de los Niños y del Halloween. Por último, la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Para finalizar el año, durante el mes de diciembre, realizamos diferentes jornadas de aportes con nuestros niños y niñas con el único propósito de alegrar y fortalecer los lazos familiares y emocionales de nuestra comunidad infantil en cada uno de sus hogares. Resaltar que cada una de las actividades ejecutadas se realizaron bajo el estricto cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Que Dios nos regale un año lleno de bendiciones para mi municipio, para el departamento, para Colombia y para el mundo entero, porque nuestro compromiso es atar.